Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como más los ventavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre está en risueño. Barrio lindo y yo que soy, treinta años y mira, mira que viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el golpeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y allá un crisol, plata de luna, oro de sol. Calor venido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar. Barrio reo, campo abierto, de mis primeras andanzas, en mi libro de esperanzas, sos la página mejor. Vos le diste a tu cantor, el alma de un zorzal que se murió de amor. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el golpeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y allá un crisol, plata de luna, oro de sol. Calor venido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar. Busque fortuna y allá un crisol, plata de luna, oro de sol. Calor venido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.